Y esta la quiero hacer, ¿verdad? Con mucho cariño, porque yo también lo voy a romantiqueo, baby ¿Ok? ¿Cuántos se acuerdan de lo que viene ahora? Cántelo conmigo ¿Ok? En una sola alma, seguimos Porque yo también necesito una doctora que sea ¿Cómo dice eso? Ven y sana mi dolor Tiene la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tu nombre que estoy sufriendo que es muy dura, es una fuerza Hay un hombre moribundo aquí, que me que lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, que me que lo puede revivir Tú tienes la receta, la fortuna secreta Para poner el ritmo a mi corazón No existe medicina, doctor es mi aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi va a ser un hipótico Arreglarte el teléfono para el médico Y el besito que vende es un electroshock ¡Ey! Un sueño de cariño, es lo que me toca Quiero que me detenía su boca boca Y que la camilla, sea nuestra camita Hay un hombre caído que así te necesita Ven aquí rápido, ven aquí rápido Tiene mi amor de la fecha, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Digo ahí Digo ahí Que ahí sale mi dolor Tiene la cura de este amor Habra este llamado para que tú vuelvas Tu nombre que estoy sufriendo que es muy dura, es una prueba Y abrázame y dime que me amas Quémate Quédate, alivia mi alma, inyecta te paga Quémate Es una vez que por tu amor yo me muero Si mi camino se desaparece Y la esquina sona que florece Si yo no vivo, si no se escribe la historia del amor Si mi poema se queda sin besos Si mi diluida la estrella en mi universo Si no me cae el partido, mi entón que por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Quédate un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Que sana mi dolor Que la cura de este amor Abre este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!